Aquí es lo de siempre, de siempre se juntan los chavos aquí en la esquina de Perón y Tamarindo. Desde la mañana estaban los chavos drogándose, inclusive yo le voy a hablar a la patrulla porque a veces son como 10 morrillos. Ya llevo chiquitos, desde los 13 hasta los 18 años ya grandes, siempre es lo mismo, digo que yo le marco a 66, ahorita 9, 11 y a veces vienen, a veces no vienen, ya no nos hacen casi. Yo vi como dos esteroides, ya empecé a asomar y ya fui a Perón, ya hacían los gritos de las señoras y los morros. Ya nomás se supo que volvieron allá al señor de la esquina, Don Cruz. Tengo 15 años aquí, un tiempo fue, fue muy tranquilo, ya crecieron los chavos y ya mucha gente se empezó a salir de su casa, gente trabajadora fue, y empezó a rentar más y empezaron a venir, a ver, a ver.